¡Suscríbete! Es que tengo que hacer un montón de pedidos ¿Cómo rapidísimo? Es que no me gusta comer sola Ya, pero comés rapidito Al toque Ya, sabiendo, te acompaño Ay, muchas gracias Bueno, ¿por qué lo aprovechamos y conversamos un poquito? Ay, te quiero hacer una pregunta Sí, dime, dime ¿Qué opinas de Joel? ¿Y qué opinas de Joel? No, del menú Ah, bueno Tienes que decirme si te gusta Joel ¡El menú! ¡Ah, sí! No, sí, sí Ah, sí, sí, pero tienes que probarlo ¡Ay! De verdad, muy bien, lo tengo que probar a veces Mmm... Ahí está A ver... Vamos a probarlo... ¿Qué tal? Buenazo Ah, cuando quieras, ¿ah? Cuando quieras tú me llamas y yo te caigo al toque Muchas gracias, pero yo no siempre almorzo en la galería Ay, 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 ay... Sí Y... Bueno... Está muy rico, la verdad que sí ¿Qué haces? Separe los animalitos Yo soy vegetariana, no como Ay, ay, ay... Joel tenía razón Los menús son rápidos, llegan al toque, están muy buenos Sí, yo solo trabajo con gente seria Eso me dijo Joel Claro, Joel, 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 Joel Ey, ¿quieres que hablemos de Joel? No... Claro que no Bueno, lo menciono porque es la persona que tenemos en común Ambos lo conocemos Y puede ser un tema de conversación Claro, Joel, un tema de conversación Sí Es buena gente Justo eso se dice en las personas que no son tan agraciadas Es buena gente No... No, no es tan feo Bueno, y eso de que todo entra por los ojos no es verdad Bueno, un poco sí Un poco sí Un poco sí Sí Pero bueno, uno después va conociendo a las personas, ¿no? Con el día a día Joel es muy buena persona Es un buen hijo Empeñoso Trabajador Canta lindo Baila ¿Lo has visto bailar? Uy, tengo un montón de cosas que decir A mí me hace mucha risa Mira, mucha risa Sí, sí ¿Qué tal? ¿Pasa algo? No, no, solo que tú hablas contando entusiasmo de Joel Que no entiendo por qué no están juntos Puedo confundirme y perder la razón Soñar que soy feliz No, Pati, ¿qué cosas dices? Joel es mi mejor amigo Él me ayudó y me dio una mano en el momento que más lo necesitaba Cuando literalmente estaba hecha una cochinada Ah, pero tampoco lo es así, tía No, no, es que real Realmente estaba hecha una cochinada, una porquería llena de caca Bueno, algo así Él me llevó a mi casa, me ayudó Y bueno, me dejó una zapatilla Porque estaba muy graciosa que algún día te voy a contar Y la verdad que yo después de eso no lo volvió a ver No sabía su dirección, no sabía su nombre Solamente me acordaba de una mototaxi, de una canción Bueno, cuento corto Nos encontramos y se volvió mi mejor amigo Chere A él le gustas, Pati ¿Por qué no le das una oportunidad? ¿Te han dicho que eres un poquito rarita? Todo el tiempo Pero eso es un burrico, ¿eh? El próximo te pediría que me traigas algo vegetariano Sin animalitos, sin carnecita Sin animalitos Sin animalitos Sin animalitos ¿O cómo preparás? Uy, eso a mí me encanta Sí, 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 todo, todo Usa maní, ¿no? Ahí trae vainilla también Sí, la señora Morema lo hace y... Rico, sí Bonita pero tan... ¿Juel? ¿Juel? Ah Vaya, vaya Si es mi querida y apreciada amiga Pati Hubiera sido mejor si no me mandabas a tu mejor amiga, ¿no? ¿Qué? La pobre Macarena no sabía ni cómo disimular No sabía cómo tocarme el tema ¿Te viste con la rubia? Sí, le llevé un menú a su galería ¿Te pidió un delivery? Sí, y la pobre no sabía ni cómo disimular Pero ella me di cuenta que era solo un pretexto para hablar de ti ¿Y qué te dijo? Ay, no te hagas, pues ¿Y tú qué le respondiste? Por algo estoy aquí, ¿no? Sí O sea, has venido para que te diga las cosas en la cara Mínimo Está bien Te lo voy a volver a decir Ya que creo que ayer no me escuchaste Me gusta mucho Ayer sí te escuché ¿Y? Y no sabía qué hacer ni cómo reaccionar Si no te gusto Si no te gusto Solo dime No, no, no. Bonita pero también se las sabe todas Cambiemos de tema ¿Vamos al cine? ¿Al cine? Ya, ya, ya Ya, pero no hagas tonterías No, no, ya, ya Ya, ya, ya ¿Y así vas a ir? ¿Ah? ¿Así? ¿Cómo? ¿No estás a cambiar? Ah, sí. No se apalta, güey. No, tranquila. Ya. Ya. Sí, ahí está. No creo haber cometido una infidencia. No. Lo único que quise yo es ayudar. No creo que Hall se moleste por eso, ¿no? Hola. Hola, mi amor. Hola, amor. ¿Cómo estás? Bien, tengo chismes. Cuéntame. Alesia es la nueva chef principal del Francesca. ¡No me digas! ¿Ganó el pequeño concurso? Eh, claro. Está bueno. ¿Tienes hambre? Ya pide el menú a Paty. ¿Patty? ¿Patty? ¿Ah? ¿La chica que le gusta a Joel? Ajá. ¿Y qué dijo? Dijo que le va a dar una oportunidad. ¡Bien! Ay, ¿por qué te alegras tanto? No es... O sea, es una felicidad real. O sea, sin hipocresías. O sea, si Joel González consigue una chica buena, a mí me da alegría. ¿Sí? La verdad que sí. Qué bueno. Bueno, se acabó la bondad. Los partes para verlos. Los partes. Los deje en la casa. Bueno, no hay problema. Los llevas más tarde en mi casa. Ah, ¿me quedo hoy en tu casa? Sí, habíamos quedado. Sí, sí, habíamos quedado. Ya. ¿Estás bien? Sí, super. Listo. Ya, te veo en la noche entonces. Sí. Ya. Preparate. Llega temprano, ¿eh? Ahí va a estar, Mike. Ya. Preparate. ¿Ah? Joel es muy buena persona. Es un buen hijo. Empeñoso. Trabajador. Canta lindo. Baila. Lo he visto bailar. Uy, tengo un montón de cosas que decir. A mí me hace mucha risa. Mira, mucha risa. ¿Pasa algo? No, 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 solo que tú hablas contando entusiasmo de joder, que no entiendo por qué no están juntos. Qué graciosa la Pati. Sé que una vez más no es suficiente. Hay que darle tiempo al tiempo, no comprendes. Pati me ha invitado al cine. Ninguna flaca antes me había invitado al cine. ¿Qué? No, 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 no Ya le crecen las piernas. ¿Ves? Mira, te lo dije. Ahora que es humana, se va a ir a buscar al príncipe. No, causa. Ya, pedí. Ya, bro. Estaba llevando besos tú también. ¿Ya ves? Mira, ahorita se va a ir a la playa y lo va a buscar al príncipe. Mira, mira. No, causa. Ya, pedí. Ya, ya. Van tres, pedí. Ya, está bien, pedí. Estuvo bien, pedí. Ya, ya. Estuvo bien, pedí. No, pues ya estuvo bien, ¿no? Mira, ahorita se va a encontrar con el príncipe. Mira, mira. Mira, mira. ¿Sabes con qué te vas a encontrar? ¿Sabes con qué te vas a encontrar? ¿Con qué? ¡No, espera! ¡Fuel, no! ¡Fuel, no! ¡Fuel, no! ¡Disposa tu falta! ¡Dispárenlo! Me quedo con la versión animada. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. A mí también me gustó. Además, el cangrejo era más gracioso. Sí, y la gavieta también, ¿no? Sí, y el pez gordito. Era todo tierno. Sí, y el príncipe. Ah, eso no pasa nada. Aunque sí me gustó el papá de la Selenita. Sí, eres el esposo de Panélope, ¿no? ¿De Panélope? De Penélope. De Penélope. Sí, sí, sí. Ah, o sea que te gustan así... Fertaciones. Yo pensé que no te iba a gustar. Hola. Hola, sí. Ya tiene que retirarse. ¿Y por qué, pues? Ya me sale otra función. Ah, sí, sí. Ya, ya. Ah, ya, ya. Sí, ahorita. ¿Mueve? Ya, vamos. Oye, ¿sabes cuál fue lo más divertido? Cuando te tiraste encima de ese que hablaba y hablaba. Ah, no se lo merecía. La verdad que sí, se lo merecía. Es como que se me rodea en su chico, ¿no? Sí, sí. De odds, como me fue súper du bornes. Es como que haces por��. Ajá. 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 Ajá.